Por suerte ya se siente bien. Muy bien. ¿Y las contracciones las controló? Sí, sí. Una cada 40 minutos. Ah, está bien. Cuanto más se demore el parto, va a ser mejor. Lo que sí, no debe caminar mucho. No, no, no. Si yo justamente la dejé sentada acá para ir a buscarlo a usted, pero no la encontraba por ninguna parte, doctor. Sí, discúlpeme, pero estamos con un día bastante complicado. Sí. ¿Y dónde está? Ah, me estaba esperando acá. No... Quizás tuvo que ir al baño, fíjese. A ver. ¿Juanita? ¿Juana? No. Parece que no está, ¿no? No. Ah, a ver, enfermera, perdóname. Por casualidad no vi a una chica rubia de ojos claros con una panza de 8 o 9 meses. Estaba sentada acá. Sí, la rubia la vi. Antes cuando pasé me preguntó la hora. Ah, ¿y no tiene idea por dónde puede andar? Se fue. ¿Cómo que se fue? ¿A dónde se fue? Con una monja se fue. La monja la llevaba del brazo. Con una monja. Juanita canta y mira por la ventana al sol Hay una nube parecida a su primer amor Y el viento pasa y le gritan la cara Más vale sola que mala acompañada Y es que el tiempo te marea y te deforma las ideas Y te cambia la manera de ver Puedes ser pobre o millonaria de la noche a la mañana En esta vida nadie puede saber Juanita la solterona Todos te quieren casar La plata puede mover montaña Pero el amor puede más Como el Romeo y Julieta Juanita sale al balcón Pero perdón, no puede ser que se haya ido con una monja, ¿no? ¿Por qué no? Porque no, porque estaba conmigo esperándolo al médico Bueno, quizás necesitó hablar con alguien No, pero no creo si Juanita... Una mujer antes de parir tiene miedo Y a veces les hace bien hablar de temas espirituales Está bien, pero ¿qué hace una monja? Bueno, tranquilícese, ya va a volver, espérela acá Siempre hay monjas, vienen a ayudar, a dar apoyo moral Además usted está muy tenso En esas condiciones no va a poder contener a su mujer No, 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 no se preocupe Dígame, ¿cómo era la monja? Ay, no sé, una monja No pasa, no pasa nada Sí que pasa, yo creo que sí, yo creo que sí, pasa Yo creo que sí, pero dígame cómo era Flaca, alta, rubia, morba La que no se le ve el pelo, pero gorda, flaca Normal ¿Se fueron por allá? Bueno, por favor, cuando vean los guardias de seguridad Díganle que la detengan Que no la dejen salir del hospital Hágame caso, hágame caso, por favor, perdón Serena, para un poco Pará, Sandri, ¿qué me vas a negar? Un poquito de amor Sí, sí, exactamente ¿Qué te pasa? ¿No te gusta? No, 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 a mí me gusta mi mujer No me das un marido fiel con esas caras de turrito ¿Qué tú, cómo? ¿Qué turrito? Para, pará, me estás poniendo en situación muy incómoda ¿De qué te pongas en una situación incómoda? Hacemos una puerta con llave y te ayuda a vestirte No, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Estás loca? Dale, relajate, no vas a tener muchas oportunidades así en la vida Pará No, 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 no ¿Qué pasa? No, 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 no ¿Qué pasa, chico? Nada, nada, ¿por qué? No, no, por lo que nos dijo Jaime abajo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo Jaime? Ay, no le van a dar bola a mi chiquilín, por favor ¿No pueden explicar qué es lo que estaban haciendo? Eh, pues nada malo, supongo, ¿no? No, no, la culpa es mía Sí, sí, ¿por qué ella me pidió? Porque yo le pedí que me asesorara para un regalito que te quiero hacer, mi amor ¿Un regalito? Sí, para cuando cumplamos un año Pero si faltan 12 meses para que cumpla un año Pero yo soy muy organizada y me gusta tener todo Ah, ¿y qué regalito? Algo electrónico Sí, pero no le digas, porque si no, no tiene gracia la sorpresa Claro, ¿cómo que...? Ay, Humberto, perdón, perdón, que soy así, se me escapa todo Ah, está bien, ya está, entonces, ¿por qué vamos? Sí, prácticamente sí Igualmente te puedo hacer una consulta, ¿no? Sobre el... Sí, sí Si no entiendo el... Claro, 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 ¿qué vamos? ¿Sí? ¿Me llamás? ¿Sí? Bueno Vamos, vamos, vamos No, 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 no Despacito, despacito ¿Qué hacéis tú aquí? Estoy de guardia Ah, de guardia Le dice is, de guardia, estar con frasquitos Pero me dijo la caba No, 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 cabaño ocho cuarto Ve, ve a buscar un médico, ve, ve, ve ¿Un médico? Si quiere la puedo ayudar No, 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 necesito que vayas a buscar un médico ¿No se da cuenta que cómo estamos...? ¡Va de retro, ve, en el nombre de Dios! Hay otra contracción ahí No, no, respira, respira profundo, eso, eso, eso Despacito, cabiendo ¿Y desde cuándo? ¿A vos te dieron clases de parto en el convento? Bueno, antes de ser moja, tuve una vida, Juanita Ay, sí, no me vas a acordar, Rebeca Pero soy otra, ¿no lo veis? No, sí, ya veo, ya veo Bueno, gracias por todo, ¿sabés? Te puedo decir ahora No, no, ¿cómo te voy a ir? ¿Y si te viene otra contracción? ¡Ves, ves, cabeza dura! Respira, respira, no me muevas de tu lado Tranquila, tranquila Sí, está bien, ahí está bien Yo estoy con Tomás, Rebeca, de verdad No lo veo aquí a Tomás Bueno, pero ya va a venir, andate vos En vez de preocuparte por mí, ¿por qué no os preocupaos por tu hijo? Hija, hija, es una nena Ah, una nena, por eso Ay... ¿Qué pasa? Estoy mareando Bajá la cabeza ¿Eh? La cabeza, bajá No, no, pero es peor Sí, bajá la cabeza Bien abajo, eso, bajá la cabeza ¡Jotá! No ¡Jotá! Sí ¿Qué te hizo? ¿Eh? ¿Estás bien? No, sí, 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 no me hizo nada ¿Eh? ¿Cuánta desconfianza hay en este mundo? No, pero ya, no puedo dejar de desconfiar en vos No, bueno, me estaba ayudando, Tomás, de verdad Sí Bueno, ahora estoy yo para ayudar ¿Eh? Está bien, tranquila, ya no sé por todo Yo no voy a ayudar Bueno, está muy bien, alabado sea El padre ayudando a la madre para traer al hijo pródigo a este mundo Alabado sea Aquí tengo esto para darte Que los bendiga en el nombre del padre y el nacimiento de vuestro hijo ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No sé, me estaba ayudando ¿Me ayudando? No, no, ayudándome, por favor Yo no confío en Rebeca, no sé por qué, pero no No puedo confiar ¿Y? No pude ¿Cómo no pudiste? Lo lamento, pero no pude ¿Pero qué pasó? ¿No la encontraste? No, sí, sí, los encontré a Juanita y a Tony y los encontré ¿Qué haces? No me diga nada Te reconocieron y te sacaron a patadas Por supuesto que me reconocieron, pero no No me sacaron a patadas, al contrario, creo que sumé puntos con ellos A ver, Rebeca, acá no se trata de sumar puntos, acá se trata de que vos tenías que estar con Juanita, quedarte con ella y cuando tenga el bebé se lo quitás Ya te dije, no pude ¿Pero por qué no pudiste? No te entiendo Porque no puedo ser mala, no me sales Pero no se trata de que te salga o de que no te salga, vos sos mala ¿Sabés que no? ¿Sabés que yo creo que no? A mí me parece que Dios me curó Justo ahora la venís a curar, justo ahora, vente, momento Bueno, ¿qué queréis que haga? Tanto tiempo conviviendo con las monjas, soy de madera, pero algo debe haber entrado en mi cabeza Rebeca, vos vas a hacer lo que nosotros planeamos, porque si no voy a hablar con tu papá ¿Qué? Voy a hablar con tu papá y le voy a contar quién le vació la cuenta el año pasado ¿Qué, los 10 mil dólares? Sí, exacto, y no solamente eso, sino quién le robó la 4x4 No, 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 pará Le voy a decir quién tiró la data para que le vacíen la casa de Punta del Este que tiene No, por favor Y es más, le voy a decir quién le prendió a fuego el departamento donde él se encontraba con esa noviecita bastante joven que tenía No, 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 Renzo, está bien, por favor Voy a hacer lo que vos queráis, lo que vos queráis, te lo prometo ¿Lo que yo queráis? Lo que vos queráis, siempre y cuando mis votos lo permitan, ojo Eh, bueno, no, no, no sé, Sandro, si hay algo que no me cierra, Rami ¿De qué hablas? De vos y de Selena A ver, ¿qué pasa conmigo? Te está dando vueltas un montón con ese tema, ¿qué pasa? A ver Y bueno, no sé, como que desconfío un poco ¿De qué desconfío? ¿De qué? ¿De qué? Sí, de vos, no sé Viste que Jaime dijo que vos habías subido con Selena a la habitación ¿Eso dijo? Sí, no, no, no solo eso Dijo, yo que ustedes golpeo antes de entrar Dijo a mí, Humberto ¿Qué mente podrida? ¿Cómo puede ser la cabeza de la gente, viejo? Sí, sí, sí Y la verdad que viniendo de Selena, no sé Bueno, está bien Por eso me va a pensar Lo de Selena, ¿querés pensar mal de Selena? Pensá mal Porque está bien, porque es media rápida Pero de mí, ¿cómo vas a pensar mal de mí, mi amor? No sé, Sandro ¿Viste cómo es Selena? Toda como gatuna, seductora Yo no sé si no te insiste y te tira a los perros un montón de tiempo Si vos no agarrás viaje, ¿eh? Mi amor, mi amor Yo te quiero a vos ¿Cuántas veces te lo vas a tener que decir? Yo te amo, yo no miro a ninguna otra mujer Soy el hombre más fiel del mundo porque soy feliz, siendo así, ¿sabés? ¿En serio? En serio En serio ¿Hola? ¿Aquí te está? ¿Está? ¿Está? ¿Está, amigo? ¿Eh? Te tengo agua ¿Eh? Agua, agua Bebe ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo me vas a llamar al celular? Ay, qué carácter fuerte que tenés, me encanta No, en serio, te digo, a mí no me gusta este juego En cambio, a mí me encanta Vos tenés problemas, ¿sabés? Vos tenés unos problemas, ¿sabés? Selena, vos no te das cuenta Sí, ya lo sabía, pero no me importa Yo estoy loquita por vos ¿Por qué no la cortás? Primero engañaste a Boric Después querés engañar a Humberto Ahora, para un poco ¿Por qué no la cortás, Selena? No sé, ¿será que me gusta la adrenalina, vivir en la cornisa? Conmigo no hay cornisa, linda Sabés que te vas a caer Ay, ¿cómo sos? Te digo, me pones Yo no quiero problema, nena ¿Te quedas claro? No, decímelo personalmente ¿Qué? Hola No escucho, no escucho bien No, hay interferencia, perdón ¿Qué decías? Que no cuentes conmigo para nada Ay, Sandro, dale Solo una noche ¿Sabés las cosas que te haría? No, no, no quiero saberlo No, no, no quiero saberlo Uy, para Uy, no me digas Uy, 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 uy No, no me digas, no me digas No, 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 no No, 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 ya no voy a ir ahí No voy a ir Uy, no me digas eso Es muy tarde Sí, sí, sí Bueno, te tengo que cortar, ¿sabés? Te tengo que cortar Listo Chao, chao, chao ¿Quién era, Borgo? Eh, que Tommy, 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 Tommy Está re loco, re loco está Tommy Che, está como loco Está como loco Por eso me llamó Y, bueno, vos estás nerviosa ¿Eh? ¿Qué? No, no, sí Porque me hago carne los problemas de él ¿Cuántos problemas tiene Tommy, eh? Sí, un montón, ¿no? Sí, 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 sí ¿Qué más te dijo el médico? No, nada más, eso Que en cualquier momento nace Ay, Dios mío Hay que avisarle a todo el mundo Martina, por favor, relajate No quiero que le avises a nadie todavía, ¿ok? Pero, pará ¿Por qué no? Van a ser la nena Todo el mundo tiene que saber No, no, no Por ahora no, por favor Juanita y yo tenemos que estar tranquilos Si empieza a caer gente Nos vas a poner más nerviosos Y va a ser peor Pero yo quiero estar Igual no podés estar ¿Eh? Puedo estar yo solo Pero aunque sea en el pasillo En la puerta Es un momento muy especial Tomás No, Martina, no Mirá Vos pensá Yo la vi crecer a Juana La tuve en mis brazos de bebé Era tan linda Le cambiaba los pañales La tuve a Upa Después, bueno Cuando fue un poquito más grande Me encantaba peinarla ¿Viste? Con ese pelo hermoso que tiene Bueno Y le hacía trenzas A ella siempre le gustaron las trenzas Y ahora Ahora ya no usa trenzas Sí, sí, sí Y ya lo sé Yo lo que quiero es que no sufra Va a pasar por un momento difícil El parto Tiene que estar acompañada Vos al lado Tómale la mano Cantale una canción A ella le encantan las canciones No sé, cuídala Ok, ok Por favor, terminá cuanto antes con el bolso Que ya lo vas a buscar Escúchame, cuando nazca la nena No te impresiones, ¿eh? Porque mira que ni bien nace Los bebés son Tomás Me cortó Todas las cosas que tenía para decirle Parece que Juanita quedó internada en el hospital Nace hoy, entonces Así parece ¿Va a ser nena? ¿Sabías? Sí, ya lo sabía ¿Qué nombre le irán a poner? A mí qué me importa el nombre Bueno Vas a hacer lo que planeamos, ¿no? ¿Y qué opciones tengo? Nada, ¿te la repito? No, 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 está bien, está bien Haré todo lo que tú me digáis Todo lo que tú ¿Qué hago? Un llamado tenés que hacer ¿A quién? Ya vas a ver ¿Y qué digo? Lo que yo te diga Bueno, dame Policía Un segundito, por favor ¿Por qué me hiciste llamar a la policía? Porque es lo que teníamos que haber hecho desde un principio ¿Qué digo? Y ahora repetí lo que yo te digo Lo que yo te digo ¿Qué estás diciendo? ¿No? ¿Qué estás diciendo? No, que no le repitas No, que no le repitas, ¿eh? Que me digas Que me digas, ¿eh? Me está volviendo, loco No, me está volviendo No le hables No le hables Sí, que te lo hicieron Repita, reventa, volvés 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 Levantar, volvés ¿Lo qué es esto? ¿Humber está helado? ¿Qué es la novedad? ¿Me traes el café frío ahora? ¿Está frío? Sí, no me lo discutas encima Te estoy diciendo que está frío No, sí, no No, no sé, no, no, no sé, no No es una respuesta, ¿eh? Que no vuelva a suceder, Humberto Te lo pido, por favor Te desconozco, Perla ¿Ah, sí? Ah, claro, es que cambié mucho por fuera, viste Mucho pilate Sí, y por dentro también cambiaste A ver, dame ejemplo ¿Y antes eras una sindicalista que peleaba por los sueldos, por los aguinaldos? Sí, pero por suerte, ¿sabes qué? Tengo muy mala memoria y no me acuerdo de nada de esa etapa negra de mi vida Y te digo más, tanta laraca por unos suelditos de morondanga, realmente No, no solamente en ese sentido cambiaste, Perla También en la amistad, porque éramos amigos, ¿te acordás que éramos amigos? ¿No se acordó? Ay, Humberto Pará un poquito con el disquito dramático, ¿eh? A mí me encantaría darte más bola, pero bueno Viste cómo estoy de acá para allá, no doy abasto Aparte, mira, ahora en dos horas sale mi avión, me tengo que terminar de retocar, ¿entendés? Sí, 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 aunque tuvieras tiempo, sería lo mismo Ay, Humberto, por favor, ¿eh? Cortala Córtenla, ¿eh? Déjenme tranquila Te dejamos tranquila, Pela Con permiso No me perdonan el éxito Bueno, acá está todo ¿Estás seguro que no querés que vaya? Martina, estoy segura, de verdad, te agradezco mucho Pero mirá que yo no abro la boca, no le digo a nadie, nada No, de verdad, yo te... Vamos a hacer lo siguiente, yo llego al sanatorio, cuando nace la beba, yo te llamo y te mantengo informada Te pido, por favor, ocúpate de todo Yo, yo me voy a ocupar, pero me quedo callada, en serio No, no... Ya lo sé, ya lo sé, pero dejame que yo vaya, yo te llamo y te mantengo informada No, 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 bueno Gracias por intentarlo Suerte Hasta luego Chao, un beso Müller Tomasito Dichoso los ojos Che, che, che Que hubieras visto un fantasma, caramba No, 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 lo que pasa es que me sorprende verlo acá ¿Estás apurado? Sí, bastante apurado porque mi mujer está por dar a luz, sí Ah, tu mujer está por dar a luz, te felicito Muchas gracias, muchas gracias Bueno, ahora si me permite, la verdad es que tengo mucho que hacer Un momento, amigo ¿Qué pasa, Müller? Que estás detenido ¿Cómo? ¿Qué? Detenido Mirá, defraudación, estafa, robo reiterado Algún 840, estás hasta las manos, viejo Eh, Müller, me parece que hay un error en todo esto 840, dejémoslo para otro momento Porque yo de verdad que tengo que ir volando hasta el hospital Ya le dije, eh No, no, no puedo esperar más tiempo Así que hablemos en otra situación, ¿eh? Sí, 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 sí Pero no Espósenlo No, 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 Müller, escúchame una cosa Escúchame, le acabo de decir que iba a ser papá Usted es padre y lo entiende perfectamente, Müller Martín, hacía algo ¡Viviné! Juanita canta y mira por la ventana al sol Hay una nube parecida a su primer amor Y el viento pasa y le gritan la... Hola, Juané Renzo Sí No sé qué era Tomás No, bueno, perdóname que vine, ¿eh? Sí, qué, no, no, ¿no vino Tomás? No No No, yo lo llamé al celular y lo tiene apagado Uy, sí, pero le habrá pasado algo Porque es raro, ¿no? Ay, Renzo, por favor, no sigas con esas cosas No, bueno, estoy bien ¿Qué te pasa? ¿Tú vas, moneta? A ver, ¿te duele? Un poco A ver, ¿por qué respirás y mirá? Eh, Renzo, terminale, ya sé cómo respirar, ¿sabés? Fui una práctica, todo Ah, mirá qué te la dio el hospital Sí, sí, qué importa quién me la dio No, porque digo que... ¿Cuándo sabés tanto a ver de embarazos, de respiración? Bueno, tanto no sé, sé poder saber algunas cositas porque las vi en un canal con... Nos juntábamos con Amigo a comer y a ver un canal que te pasa en todos los embarazos Nos gusta mucho ese programa Bueno, no me cambies de tema ¿Vos no sabés dónde está Tomás? ¿Y, Betty? ¿Qué te parece? Qué raro me parece, Martín, ahora yo no entiendo ¿Él no les dijo que su mujer estaba por tener una familia, una nena? Sí, 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 se los dijo ¿Y? Y nada, Betty, ¿qué les importa? ¿Cómo qué les importa? Martín, no pueden ser tan bestias Bueno, pero lo son, es su trabajo, no sé En este momento nos tendremos que organizar para ir a estar con Juanita Que es la que está sola y necesita estar acompañada Sí, sabés cómo debe estar como loca, sola, sin Tomás, sin nada y con todo esto Betty, 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 yo te quiero mucho, vos lo sabés Eso también Pero por favor, no abras la boca, ¿sí? Ah, ¿qué? ¿Me estás hablando como si yo fuera una buchona? ¿Cuándo abrí la boca yo? De más Ah, bueno Muchachos, muchachos, déjense de joderle, ustedes deben ser padres, también me tienen que comprender, muchachos Por favor, les pido Es un segundo nada más, yo voy a ver a mi hija y ya está Cállese la boca Por favor Pero ¿qué que haces en la boca? Escúchenme Por favor, les pido, muchachos Mario ¿Qué pasa, valiente? Ni que fuera la primera vez que estás en cana Escúcheme, escúcheme, Mario, déjeme salir, por favor, le pido Usted me tiene que entender, usted es padre, van a ser mi hija, mi primer hijo, por Dios A mí con ese bolazo, a mí que te conozco bien y sé que sos un mentiroso de marca mayor Te juro que no lo estoy mintiendo, en serio, Müller Tarde, demasiado tarde Mario, Mario, no se vaya, por favor Por favor, escúcheme, escúcheme ¿Sabes qué pasa, valiente? Algún día, llega el día Y ese día llegó Te tengo entre las rejas Y con una pila de pruebas Que el día que salgas de aquí Lo vas a hacer con los pies para adelante No, 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 mírame, mírame, escúcheme Déjeme salir, déjeme salir con diez de sus hombres Yo salgo con diez de sus hombres Con cien, si quiere Voy, vuelvo, después le firmo todo, me entrego Por favor, se lo pido, entiéndame Ni lo sueñes Ni lo sueñes, estás muy bien donde estás Y esta vez No voy a dar ningún paso en falso No se vaya ¡Müller! 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 Bienvenido, pasa por acá Ponete cómodo Bueno, sí, pará, pará, pará ¿Sabés por qué vine? Sí Porque yo no iba a venir, viste Pero no, 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 no Yo vine para que no me llamaran más al celular Así no tenemos más memoria Y aclaramos las cosas acá Era mi objetivo, está muy bien No, pero pará, pará Yo no quiero, no quiero ¿Qué es lo que querés decirme? ¿Qué es lo que querés decirme? Que no quiero líos, Selina Nadie se va a enterar, no vas a tener ningún lío No, porque no va a pasar nada Por eso nadie se va a enterar de nada Dale, Sandro, a ver si rompés mi racha No, ¿cómo te voy a romper la bacha? Estás loca, vos de qué me decís No, mi racha de hombres equivocados como Boris Que era un desastre Tomás nunca me dio bola ¿Y Humberto? Pero bueno, Humberto es un divino y yo lo amo ¿Qué pasa? Bueno, pero no busqué problemas Dale, dale Es un caprichito, nada más Que es un recreíto No, pero no, no puedo Bueno, está bien Vamos a hacer una cosa Yo voy a buscar algo para tomar Así te relajas Y hablamos bien después No, no, pero yo no quiero tomar No quiero tomar nada Una, y ahora quién es? ¿Hola? Sandro, un caballero nunca teme pedir disculpas Pero yo ya te dije que no hice nada Claro, claro, por supuesto El que tiene que pedir disculpas soy yo Ah Nunca le debería haber prestado atención a Jaime Cuando habló mal de vos y de Selena Eh, bueno, yo me alegro Pero conmigo no necesitas pedirme disculpas Humberto, nosotros nos entendemos Así que no hay problema Pero claro Pero si vos sos un tipo de derecho Jamás me diste Pero la más mínima sospecha Bueno, Humberto, ya está, ya está Olvidate, listo, ya está Pasó No, no, bueno, no puedo Porque te juzgué mal Eh, bueno, por eso, por eso Claro Por eso nunca Debería haber sospechado Y sobre todo sabiendo que nunca te acercarías A diez kilómetros de la mujer de otro No, ni a cien kilómetros me acerco Vos quedate tranquilo que... Uy, disculpame, estabas ocupado Ahí está ¿Eh? Sí, 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 sí Bueno, bueno No me hubiera dicho que estabas con Betty Aténdela tranquilo Eh, sí, sí, sí Por eso, hasta luego, sí Sí, sí Te estoy cortando Bueno, eh, chao ¿Qué pasa con esa carita? ¿Querés que te la cambien un poquito? No, 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 no Porque... No, 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 no ¿Cómo es para nosotros? Bien, bien, bien. ¿Y este traje? ¿Lo vieron a Tomás? No. ¿Qué me mirás a mí? No, yo no lo vi. ¿Qué no sé yo? No, bueno, Betty, te pregunto porque él fue para allá a buscar el bolso y todo. ¿Eh? Eh, no sé. ¡A mí no me mires! ¡Eh, pregúntale a Martina! ¿Eh? Que no me mires, que no te puedo ver porque... Espera, espera, ¿qué le pasó? ¿Le pasó algo? Eh... Betty, no hay manera que se calle la boca, ¿no? ¿Cómo que se calle? ¿Qué le pasó? A ver, ¿nos dejaríamos un recito de solas con la paciente? Sí, ¿cómo no hay más? Dale, Betty, Betty. Bien. A ver, ¿cómo te sentís? Ay, un poco dolorida. Muy bien, bueno. Vamos a revisarte. A ver si ya estás para ir a la sala de partos. Ahí. ¿Duele? ¿Qué cosa, Betty? ¿Qué cosa? No sé qué tenés en la cabeza. Te dije que no dijeras nada. Bueno, bueno. Bueno, yo no dije nada. No lo dije, se escapó. ¿Me mandaste al frente a mí? Bueno, pero vos zapártelo más bien. ¿Qué es casualidad? Chicas. ¿Qué? 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 Ah, podrían compartir un poquito, ¿no? De esto de lo que están hablando. ¿De qué? De lo que están hablando, Tomás. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Qué? Ah, que lo metieron preso. ¡Oh! Uy, no te puedo creer. ¿Pero crees qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo por qué? ¿Por lo que hizo? No, a la averiguación de antecedentes. Por eso. Ah, bueno, pero si es por eso lo van a alargar de un segundito a otro. De un segundito a otro, seguro. Sí. ¿Cómo podés usar un disfraz tan ridículo? No es disfraz, es mi nuevo atuendo. Esta soy yo. Déjate de embromar, Rebeca. Francamente, no sé qué hice más con vos. Pero, padre, ¿no veis que estoy en el camino de la redención? Si pensás que voy a pagar por eso, está muy equivocada. Demasiado dinero invertí enviándote a los mejores colegios y a los clubes más caros. ¿Por qué dices una cosa así? Porque fue un esfuerzo inútil, Rebeca. Porque seguís siendo la misma versa de siempre, Rebeca. Pero, padre, no digáis una cosa así. ¿No veis que soy una sierva de Dios? Una sierva de Dios. Hoy sos una sierva de Dios y mañana no sé qué vas a hacer. Pero, ¿a dónde querés llegar? ¡Es la verdad! La única verdad es que yo lo di todo por vos. Expuse mi nombre, expuse mi cargo y todo lo perdí. ¿Por culpa de quién? ¡Por culpa tuya! Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. De todas maneras, todavía estás a tiempo de redimirte. Todavía podés hacer que yo vuelva a ser juez de la nación. Y que vos seas la hija más amada de este mundo. Sí, papito querido, yo quiero eso. Yo quiero ser la hija más amada. Voy a ser lo que deseáis, lo que seáis. Tenés que declarar en contra de tu más valiente. ¿Es él o yo? Tú, tú, siempre tú. Tenés que declarar, pero poner toda la energía. No te olvides, no te olvides que él te humilló. Que se casó con otra y que con esa otra va a tener un hijo. No te olvides, por favor. Sí, papito. No te olvides tampoco que si él triunfa, la gran perdedora, la desgraciada perdedora, vas a ser a vos. Yo voy a declarar, quédate tranquilo. Pero no es solamente declarar, ¿eh? Tenés que hundirlo. Tenés que destrozarlo. Tenés que hacerlo trizas, ¿entendés? Papito querido, quedaos tranquilo. Yo voy a declarar y lo voy a destrozar. Vas a ver, te vas a sentir muy orgulloso de mi familia. Muy orgulloso. Vamos a ver, maquillaje, pilcha, sucutrule y laguita. Muy bien, muy bien, ¿eh? Muy bien. Humber, me voy. Que te vaya bien. ¿Pero qué es esto? Ay, Bori, my darling. Sí, disculpame, ¿un cuarto lo viste? Sí, este fue para la cocina. Ah, por favor. No, pero ¿cómo? ¿Cómo que te está yendo? Me estoy yendo de viaje por seis meses. Bori, despedime como corresponde. Bueno, es que te vas a vivir, bárbaro. Estás a la linda, disfruta del viaje. Pero me voy seis meses. Durante seis meses no me vas a ver. Sí, te ven en las revistas, te ven en los diarios, te ven en las fotos, en las cosas, en internet, por esos lados te ven, ¿eh? ¿Ok? ¿Pero qué? Estás mal a despedirme. Yo soy una estrella. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Un debulé? ¿Qué querés que te haga? Yo soy una estrella. ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca? ¡Humberto! ¡Bori! ¡Bori! Bueno, mami, vamos. Llegó la hora. No, voy a ir. No voy a ir. Pero tenés que ir, mamita. No, no quiero. No voy a ir. ¿Qué pasa, Juana? No quiero subir a la silla. ¿Cómo no? No, y no me voy a subir, no voy a ir a ningún lado hasta que no llegue Tomás. Bueno, pero hasta que venga... ¿Hasta vez que venga qué? No, no voy a ir. Mira, mami, eso no lo podés decidir vos, ¿sabés? Bueno, yo no voy a ningún lado, a ver si entienden, ¿eh? Voy a esperar a Tomás. Bueno, para mí es hora y momento de decirle toda la verdad, nada más que la verdad. ¡Renzo! ¿Qué? ¿Qué? No, no, nada, nada. Tomás Valiente está preso. No, no puede ser, Renzo. ¿Por qué me venís con esto ahora, eh? ¿Por qué me vine con esta mentira? Por favor, calmate. Juana, por favor, tranquila. Tranquilizate y andá, Juana, con la señora. Bueno, pero estás mintiendo, ¿o no estás mintiendo? Está, 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 bueno, digamos... ¿Qué? ¿Digamos qué? Nada, tranquila. Yo lo único que te pido, no es momento, este... Eh, no, tenés que... ¿Qué pasa que no está en la sala de parto ya? Ya vamos, doctor. Bueno, vamos, por favor, vamos. No, 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 si Tomás, yo no quiero ir. Por favor, Juana. Sí, 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 por favor, perdón, eh. Perdón. Juana, por favor, tranquila. Sí, muy bien, Marte. Bien, tranquila, tranquila. Bien. Respirate. Claro que no andá bien. Nosotros estamos acá. Estamos acá. Esperándote. Suerte, Juana. La respiración. ¿Me querés decir qué necesidad había de decir eso en este momento? ¿Qué pasa, Martina? Es así, es así. Como dijo un filósofo amigo mío, el gran La Selly, nunca es mala la verdad lo que no tiene remedio. Ah, ese no fue la Selly, nene, fue el nano Serrat. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Ah, entonces se lo habrá sacado. Pero bueno. Bueno, no, no, bueno, basta, basta. Pará, ya te di tiempito, te relajaste, pará con la histeria. Basta, basta, Selena, vos estás re loca, ¿sabés? No, le pone un poquito de carne a la salida. No, no, yo no me quiero quemar en esa parrilla. ¿Sabés? Vos tenés un problemita con los hombres, me parece. Sí, me encanta. Sí, sí, pero pará un poco, se dice así, me vas a quemar. Selena, aflojá un poquito, vos estás enferma, viejo. Sí, me estás diciendo ninfómana. Sí, ninfómana. Reconocé, no sos ninfómana. Sí lo reconozco, por eso me trato con una buena dosis de hombres. Bueno, pero no hay nada que te pare. Bueno, basta, viejo, basta. ¿Sabés? Basta, terminemos con esto. No me vas a dejar así. Sí, te voy a dejar así. ¿Sabés por qué? Porque yo no quiero formar parte de tus caprichos, de tus locuras, viejo. Agárratela con otro, porque yo la amo a Betty. Estoy enamorado y soy un hombre fiel. Loca. Cobarde, no sabés lo que te perdés. Hola, ¿pero querías? Sí, para pedir un turno. No te preocupes, porque los caminos del Señor son misteriosos. Pero no importa, yo estoy acá para rezar por vos. Te juro que llegaste en el momento justo. La palabra del Señor siempre llega en el momento justo. Claro, pero yo en verdad no necesito palabras, necesito hechos, nada más. Bueno, Tomás, yo un milagro, por ahora no puedo. Sí, sí, sí que podés, sí que podés. Ayúdame a salir de acá. Por favor, te lo pido. Necesito ir a verla a Juanita, ¿sabés? Porque ella me necesita. Juanita. Sí. Juanita, Juanita, siempre Juanita. Juanita. Pero tú me cago. Juanita es la mujer que amo, ¿sabés? Te pido, por favor, que me ayudes. ¿Ahora me pedís que te ayude? Sí. ¿Y a mí quién me ayudó cuando yo te necesitaba? ¿Eh? Porque yo te amaba, pero vos me traicionaste. No, 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 yo no te traicioné, yo me enamoré. Me enamoré de otra mujer, me enamoré de Juana. Yo te di mi corazón y me quedé sin nada. Pero, ¿qué iba a hacer yo? A ver, decime, explícame, ¿qué podía hacer? ¿Qué podía hacer? Darme algo, devolverme algo. Algo, aunque sea tener un poco de comprensión. Pero es que yo traté, yo traté, te juro que traté, pero no pude. Pero es que no entiendo vos qué pensabas que yo podía llegar a ser en un momento así. Cuando te veía lejos, cuando me daba cuenta de que yo hiciera lo que hiciera para vos, era lo mismo. ¿Cómo me iba a sentir? Mal, con odio, con odio. Yo no quiero ser mala, yo nunca quise ser mala. Pero vos me hiciste sufrir mucho, Tomás, yo sufrí mucho. Bueno, y le aviso a Boris que Juanita entró en la sala de parto. Y discúlpame, que llamé recién y hablé con Sandro. Bueno, interrumpí ahí una conversación que estaban teniendo. Así que discúlpame, ¿cómo? Ah, bueno, bueno, sí, claro, no, 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 bueno, no, no, no. Eh, no, bueno, me debo haber equivocado yo, entonces. Betty, no, Betty, Betty, no, 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 no piense nada. Es que acá que habla uno, habla el otro, uno no sabe con quién habla finalmente. Bueno, Betty, no te preocupes, chao. No, 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 pero te lo tengo que aclarar a vos. ¿A mí? ¿Por qué? Porque estaba, estaba con Serina. ¿Cómo? No te escuché. Estaba con Serina. No, 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 no. Que estaba con Serina, estaba con Serina. ¿Qué me hablas? Que estaba con Serina. Con Serina. Sí. ¿Sí? No estaba con Serina. Con mi prometida. Sí, pero no pasó nada, yo sé que... No pasó nada porque es una dama, porque, ¿qué va a pasar? A ver, sí, ya sé que es una dama, pero es una dama. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿No? ¿No es una dama. Sí, qué, 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 qué. Es que nada, es que ella quería que yo era batraca. ¿Así quería batraca? ¿Así quería batraca? Sí, quería batraca. Rebeca, Rebeca, a lo mejor tenés razón. A lo mejor tenés razón y yo no me di cuenta y no me acerqué a vos como tenía que acercarme, ¿sabés? Un poquito de consideración, un poquito de lástima tendrás que haber tenido por mí. Ni siquiera eso, ni siquiera lástima. Tomás, vos sos lo único que yo... Está bien, pero yo no pensé que ibas a sufrir tanto, yo no te quise hacer mal. Mil veces te lo dije, mil veces te lo dije. Está bien, pero vos te ponías como loca, ¿entendés? Armabas un escándalo que yo no me podía acercar a vos. Pero perdóname, no te quise hacer sufrir, de verdad, yo no te quise hacer mal, perdóname, en serio. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Ya está. Yo... Ay, Tomás, yo te perdono. Yo... Yo... Yo me puse este hábito para tratar de aprender a perdonarte y yo... Yo te perdono. Bueno. Bueno, entonces si me perdonas, ayúdame, por favor. ¿Puede ser? No. ¿Qué? No te voy a ayudar, no te puedo ayudar. Porque yo le voy a ayudar a mi papá. Y voy a contar absolutamente todo. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué quiere decir que vas a contar todo? Todo, voy a contar lo de tu banda, con Sandro, con Humberto, con Perla, que robaban. Perdóname, pero voy a contar todo. No. Rebeca, por favor. Vos tenés que entender que este es el momento más importante para un ser humano. Van a ser un bebé, van a ser un hijo mío. Vos sos la única persona que me podés ayudar. Por favor, te pido de mostrar un poco de humanidad. Por favor. Ay, Celi, los hombres son uno desgraciado, degenerado, malvado, desagradecido. Tenés razón. Sí, sobre todo tu ex marido, ¿eh? Chocolate por la noticia. Bueno, no, chocolate por la noticia no. No, yo recién me doy cuenta, viste, porque me trata mal, viste, yo ahora soy una mujer de mundo y me doy más cuenta de las cosas. ¿Qué pasó, bueno, qué pasó? Bueno, no, que viste, yo me estaba yendo y él ni se dignó a despedirse de mí y Humberto tampoco. Me tratan como una planta. ¿Y por qué? Y bueno, no sé, ellos dicen que yo cambié, que yo ahora estoy ingrupida, no sé. Bueno, la realidad es que cambiaste bastante, Perla. Ay, sí, es que mucha masoterapia, reiki y kebana me han dejado como nueva. Bueno, no hablaba solamente físicamente, digo que... ¿Vos también me sigues mi interioridad? Sí. No sé. Bueno, yo me tengo que ir, disculpame, al hospital. ¿A dónde te vas? Al hospital. ¿Al hospital? ¿Qué pasó? Nada, que a Juanita se le ocurrió parir justo hoy que yo me quería quedar descansando. ¡Oh, my God! Bueno, te quedás acá como en tu casa, ¿eh? Sí, ay, bueno, gracias. Sí, me quiero tener un ratito acá. Un poco desordenado esto, ¿eh? Mucho lío acá. A ver. Esto no puede ser. Perla. Perlita. ¿Volviste a ser la de antes, Perla? Me matás con el plumero. Me matás. A ver, Valiente, arriba. Dale, Valiente, no te hagas el tonto que tenés que ir a declarar. Si no vas por las buenas, vas a ir por las malas. A ver, señor. Dale, Valiente. Dale. Pero, ¿qué? ¿Qué hacéis vos aquí? De verdad, chicos, a mí como que me baja la presión cuando veo sangre, ni te digo placenta, todo eso. Bueno, bueno, estamos en un problema porque Juana está sola. Acá tendría que estar Tomás. No, no, no nosotros, ¿no? Yo, permítanme, pero voy a ir yo. Voy a estar con ella yo. ¿Eh? No. Sí, así, en el parto. No. ¿Estás tan loco? ¿Cómo voy a estar loco? Ella necesita a alguien que le dé una mano, que la contenga, que esté ahí para que... No, 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 no corresponde. No, no corresponde. Señorita, señorita, la sala de parto, ¿dónde está? ¿Para? No, porque tengo esta Juanita Ivanov, que va... ¿Usted se acuerda? Estábamos juntos en la sala. Sí, sí, no, 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 pero la sala de parto solo pueden ingresar familiares directos, ¿eh? ¿Y con quién está hablando usted? ¿Vos querés que le muestre un papel donde dice que soy el legítimo esposo o querés que le muestre la alianza? ¿Le gusta cuando le muestre la alianza? No, está bien, venga. Gracias. Pero este tipo tiene la cara de yeso, Martina. Tenés razón, tenés razón. Ahí está, mami, bien. Relajadita, vos sabes, mamita. Yo quiero ver a mi marido, a mi marido. Ahí está, está acá, 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 acá. ¿No era mi marido? ¿Cómo que no es tu marido? ¿Qué es usted? No, yo soy el marido, lo demás está muy nerviosa. No, 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 no. No, 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 no. Relajadita, relajadita. Juanita, vos no podés estar sola, me necesitás en este momento. Ahí va, está vos cerca. Calmate, calmate. ¡Tome! No, tomá, no está. No te das cuenta que tomá, no está. Lo voy a hacer yo, mejor posible, dale algo. ¿Qué haces? ¡Pero qué es eso! ¡Toma! No sé, Juanita. Por favor, señor. ¿A qué estás? No te acuerdas nada, Juanita. Es así. El que las hace, la paga. El que tiene un pasado tuyo. Tiene un pasado tuyo. Bueno, bueno, mi amor. ¿Viniste? ¿A qué estoy? ¿Viniste? ¿Qué es esto? ¿Qué es este hombre? Disculpe, ¿quién es usted? El padre. ¿Cómo que el padre? ¿Qué dijo recién que era el padre? No, 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 es un amigo de la familia que nos está ayudando. Sí. Sí. Ahí va. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. ¡Ahí va, mamá! Ahí va. ¡Rápido, mamá! ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Vamos, querido! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Agui va! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Ya está vos, ya está vos! ¡Ya está vos! Ahí va, ahí va, ahí está, ahí está, muy bien, ahí viene, ahí viene, sígueme. Mirá, ¿cuál se va a que es esta nena? Muy bien. Muy bien, mirá, 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 mirá. A ver, a ver, la quiero ver, la quiero ver. La mamá me... Muy bien, la bebé es hermosa, lo felicito. Muy linda. Mirá, 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 Juanita. Ay, es hermosa. Es igual a su mamá. Ay, qué linda. Ay, 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 ay. Me guste ya. Agua. ¿Qué tiene derecho para ser callada? Lo qué? Pobre fe, el. Little Pollo. No seas merza, querés. Esto es una pesadilla, por Dios. ¡Ah, toadía oficial! ¡No se lo pueden llevar! Soy la abogada del señor Tomás Valiente ¡No se lo pueden llevar! ¡No, pero yo! ¡No, estoy solo! No, pero yo estoy escuchando ¿Es Humberto? ¿Cómo estás con Humberto? Mentirme a mí y mentirle a B ¡Sandro! ¡Y justo con Celina! ¡Esto no dice nada! ¡No! ¡Sandro! ¡Explicame ya mismo qué dice Humberto! Juanita sale al balcón Llega las plantas, es como unos mates Espera su príncipe azul Juanita la solterona Me matás, me matás, Perla Sí, vos me matás a mí, ¿verdad? No, 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 porque sos la mujer que necesito Sos la mucamita, esa es la persona que... ¡Me da vergüenza! ¡Me da vergüenza! ¡Sos patético! ¡Sos patético! ¡Perla! ¿Qué estás arrestado? ¿Qué estás diciendo? Que estás arrestado Que esto es mía No, 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 tranquila, tranquila, no pasa nada No pasa nada, tranquila Eh, eh, escúchame, por favor Le pido tranquilidad Mi mujer acaba de tener, de dar a luz Y para mí es un momento muy importante Si me deja despedirme de mi hija... Sí, eso, no sea desalmado, hombre Que, bueno, que usted tenga la hija que tiene No quiere decir... Nada, discúlpeme Pero, pero déjelo, déjelo despedirse de la hija, ¿no? Está bien, está bien Cinco minutos Y no pretendo hacer escaparte porque tengo el edificio rodeado Y vestíte decentemente Tranquila, tranquila, no va a pasar nada Sí, está bien, pero... ¿Qué? No, me parece injusto que siempre nos pase esto ¿No te das cuenta? Betty Betty, ¿qué haces con todas tus cosas acá? ¿Qué te pasa? Betty, por favor, decime qué te pasa ¿Qué voy a hacer? ¿Fui de shopping? No, Martina Me separé Me separé No, 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 pero discutieron por algo ¿Qué pasó? No, ojalá hubiera sido una simple discusión No tendría tanto dolor ¿Qué? ¿Qué? Sandro Tuvo una historieta con Selena Hay una nube parecida a su primer amor Y el viento pasa y le gritan la cara Más vale sola que mala acompañada Y es que el tiempo te marea y te deforma las ideas Y te cambia la manera de ver Tuvo de ese poro millonaria de la noche ¿Qué pasa? Hace mucho frío en este futal, ¿no? Betty, vení, vení Vamos a ir a dar una vuelta con el tío Renzo Vamos a ir a hacer un paseíto con el tío Renzo Lo que era Oh, pero me lo perdí Muy bien Cuénita sale al balcón Llegar las plantas Es como unos mates ¡Gracias por ver!